. Signo de exclamación abierta hace pocas horas. Todos lloraron mucho y se despidieron de Iker Casillas. El parte oficial del Porto sobre el estado de salud de Iker Casillas. El club portugués informó en sus redes sociales cómo se encuentra el arquero español de 37 años tras la intervención quirúrgica de urgencia. La noticia de la intervención cardíaca de urgencia de Iker Casillas sacudió al mundo y el Porto decidió emitir rápidamente un parte médico para aclarar la situación en la que se encuentra el deportista español. El club aclaró que el futbolista se encuentra fuera de peligro, más allá de la gravedad de lo ocurrido, sufrió un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento de este miércoles por la mañana. El portero de 37 años estaba junto con sus compañeros en el centro de Estagio Futebol Clube Porto, ubicado en el municipio de Olivar, cuando sintió un malestar. La sesión de trabajo fue rápidamente interrumpida para prestarle asistencia al portero del Porto. El ex Real Madrid, que arribó al club portugués en julio del 2015, se encuentra bien, estable y con el problema del corazón resuelto, según aclararon desde los Dragones Azules. Si bien no hubo una información oficial, esta situación lo alejará de la actividad por lo menos por lo que resta de la actual temporada. Casillas fue intervenido en el Hospital Cuf de Oporto, ubicado a unos 27 kilómetros del campo de entrenamiento del Porto donde se encontraba cuando sufrió el problema cardíaco. Iker Casillas nos ha enseñado durante toda su carrera profesional a superar los más increíbles retos para engrandecer la gloria de nuestro club. Nos ha enseñado que rendirse no cabe en nuestra filosofía de vida y nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria. El Real Madrid y el Madridismo desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes y le mandan todo el ánimo del mundo, escribieron desde el Club Español, en el cual permaneció durante 25 años hasta que decidió partir rumbo a la Liga Portuguesa. Casillas logró consagrarse campeón de la Liga Portuguesa 2017-18 y de la Supercopa 2018 con su actual club. El pasado 20 de marzo el futbolista que cumplirá 38 años en los próximos días renovó su vínculo hasta el 2021. No es fácil apostar por alguien que tiene casi 38 años, agradezco la confianza que me dan ni quiero seguir en un club en el que me siento en casa y donde quiero acabar mi carrera, afirmó por entonces Iker, quien había expresado su deseo de seguir en actividad hasta los 40. Casillas, el último de una larga lista de futbolistas con problemas cardíacos. El infarto de miocardio sufrido este miércoles por Iker Casillas se suma a la lista de episodios de futbolistas con problemas cardíacos. El portero español de Loporto se encuentra ingresado, ya fuera de peligro, en un hospital de la ciudad portuguesa. Casillas compartió vestuario en el Real Madrid con Rubén de la Red, que tuvo que poner punto final de forma prematura a una prometedora carrera futbolística, que le llevó a formar parte de la selección española campeona de Europa en 2008. Parece que fue ayer. Allí cambia mi vida. Un partido en el que yo estaba normal y tuve un síncope, en el que pierdo el conocimiento. Fue menos grave de lo que pareció. No tuve ni parada ni nada. Unos 25 segundos o así, comentó de la red en una entrevista concedida a Sport Joe y 20 minutos 10 años después del síncope que sufrió en campo del Real Unión de Irún, durante un partido de la Copa del Rey 2008-09. Poco después, en marzo de 2010, el entonces sevillista Sergio Sánchez tuvo que ser sometido a una compleja operación debido a una patología cardíaca que le obligó a abandonar el fútbol de forma momentánea. A diferencia de De La Red, pudo seguir jugando, hasta tal punto que se mantiene en activo, a los 33 años, defiende en la actualidad la camiseta del Cádiz, en segunda división. Raúl García, jugador del Athletic, también tuvo que parar, aunque solo durante unas semanas, y se perdió el final de la temporada pasada, 2017-18, para corregir una arritmia mediante una intervención quirúrgica. Los casos de Puerta y Jarque por desgracia, a algunos futbolistas el corazón les ha golpeado de manera tan inesperada como brusca. La lista de jugadores muertos por muerte súbita es tristemente conocida, con dos casos especialmente recordados en España, los de Antonio Puerta, Sevilla, muerto en agosto de 2007, dos días después de desplomarse en un partido contra el Getafe, y dos años después Dani Jarque, español, en el hotel de concentración de su equipo en Italia durante una pretemporada. La primera muerte súbita que causó un gran impacto en el mundo del fútbol fue la del camerunés Marc Vivian Foet, en 2003. Este centrocampista del Manchester City falleció a los 28 años en las semifinales de la Copa de Confederaciones, que se disputaba en Lyon, Francia. Menos Foco había tenido un año antes la muerte del chipriota Michalis Michael, que perdió la vida durante un partido en Nicosia cuando corría para atender al portero de su equipo, lesionado. El año 2018 nos dejó la muerte a los 31 años del capitán de la Fiorentina, David Astori, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el hotel de concentración del equipo. El parte oficial del Porto sobre el estado de salud de Iker Casillas. El club portugués informó en sus redes sociales cómo se encuentra el arquero español de 37 años tras la intervención quirúrgica de urgencia. La noticia de la intervención cardíaca de Iker Casillas sacudió al mundo y el Porto decidió emitir rápidamente un parte médico para aclarar la situación en la que se encuentra el deportista español. El club aclaró que el futbolista se encuentra fuera de peligro, más allá de la gravedad de lo ocurrido, sufrió un infarto agudo de miocardio durante el entrenamiento de este miércoles por la mañana. El portero de 37 años estaba junto con sus compañeros en el centro de Estagio Futebol Clube Porto, ubicado en el municipio de Olivar, cuando sintió un malestar. La sesión de trabajo fue rápidamente interrumpida para prestarle asistencia al portero del Porto. El ex Real Madrid, que arribó al club portugués en julio del 2015, se encuentra bien, estable y con el problema del corazón resuelto, según aclararon desde los Dragones Azules. Si bien no hubo una información oficial, esta situación lo alejará de la actividad por lo menos por lo que resta de la actual temporada. Casillas fue intervenido en el Hospital Cuf de Oporto, ubicado a unos 27 kilómetros del campo de entrenamiento del Porto donde se encontraba cuando sufrió el problema cardíaco. Iker Casillas nos ha enseñado durante toda su carrera profesional a superar los más increíbles retos para engrandecer la gloria de nuestro club. Iker Casillas nos ha enseñado que rendirse no cabe en nuestra filosofía de vida y nos ha demostrado innumerables veces que ser más fuerte mientras más duro es el reto es el camino para alcanzar la victoria. El Real Madrid y el Madridismo desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes y le mandan todo el ánimo del mundo, escribieron desde el Club Español, en el cual permaneció durante 25 años hasta que decidió partir rumbo a la Liga Portuguesa. Iker Casillas logró consagrarse campeón de la Liga Portuguesa 2017-18 y de la Supercopa 2018 con su actual club. El pasado 20 de marzo el futbolista que cumplirá 38 años en los próximos días renovó su vínculo hasta el 2021. No es fácil apostar por alguien que tiene casi 38 años, agradezco la confianza que me dan ni quiero seguir en un club en el que me siento en casa y donde quiero acabar mi carrera, afirmó por entonces Iker, quien había expresado su deseo de seguir en actividad hasta los 40. Casillas, el último de una larga lista de futbolistas con problemas cardíacos. El infarto de miocardio sufrido este miércoles por Iker Casillas se suma a la lista de episodios de futbolistas con problemas cardíacos. El portero español de Loporto se encuentra ingresado, ya fuera de peligro, en un hospital de la ciudad portuguesa. Casillas compartió vestuario en el Real Madrid con Rubén de la Red, que tuvo que poner punto final de forma prematura a una prometedora carrera futbolística, que le llevó a formar parte de la selección española campeona de Europa en 2008. Parece que fue ayer. Allí cambia mi vida. Un partido en el que yo estaba normal y tuve un síncope, en el que pierdo el conocimiento. Fue menos grave de lo que pareció. No tuve ni parada ni nada. Unos 25 segundos o así, comentó de la red en una entrevista concedida a Sport Joe y 20 minutos 10 años después del síncope que sufrió en campo del Real Unión de Irún, durante un partido de la Copa del Rey 2008-09. Poco después, en marzo de 2010, el entonces sevillista Sergio Sánchez tuvo que ser sometido a una compleja operación debido a una patología cardíaca que le obligó a abandonar el fútbol de forma momentánea. A diferencia de la red, pudo seguir jugando, hasta tal punto que se mantiene en activo, a los 33 años, defiende en la actualidad la camiseta del Cádiz, en segunda división. Raúl García, jugador del Athletic, también tuvo que parar, aunque solo durante unas semanas, y se perdió el final de la temporada pasada, 2017-18, para corregir una arritmia mediante una intervención quirúrgica. Los casos de Puerta y Jarque por desgracia, a algunos futbolistas el corazón les ha golpeado de manera tan inesperada como brusca. La lista de jugadores muertos por muerte súbita es tristemente conocida, con dos casos especialmente recordados en España, los de Antonio Puerta, Sevilla, muerto en agosto de 2007, dos días después de desplomarse en un partido contra el Getafe, y dos años después Dani Jarque, español, en el hotel de concentración de su equipo en Italia durante una pretemporada. La primera muerte súbita que causó un gran impacto en el mundo del fútbol fue la del camerunés Marc Vivien-Foy, en 2003. Este centrocampista del Manchester City falleció a los 28 años en las semifinales de la Copa de Confederaciones, que se disputaba en Lyon, Francia. Menosfoco había tenido un año antes la muerte del chipriota Michalis-Michael, que perdió la vida durante un partido en Nicosia cuando corría para atender al portero de su equipo, lesionado. El año 2018 nos dejó la muerte a los 31 años del capitán de la Fiorentina, David Astori, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el hotel de concentración del equipo. ¡Gracias!